Esta semana, amigos, hubo una calorada discusión en redes sociales entre Carlos Vera y Rafael Correa. Rafael Correa especialmente denunciaba nuevamente a Carlos Vera por tener publicidad del gobierno y por eso de que él estaría cada vez apoyando o impulsando los mensajes del gobierno de Daniel Novoa. A pesar de que recordemos que en campaña Daniel, perdón, Carlos Vera manifestó de que él no iba a dar entrevistas a Luisa González, a Daniel Novoa y a un montón de personajes de izquierda. Bueno, que Novoa no era de izquierda, pero al que no les caía bien directamente, así lo dijo. Pero ahora resulta, como ve la situación que se está poniendo difícil a favor de... se está poniendo difícil, mejor dicho, para Daniel Novoa y que las encuestas están cada vez apuntando a que Luisa González está creciendo en la intención de votos. Si él no puede permitir claramente que llegue un gobierno de izquierda, peor si es de Rafael Correa, pues lo asusta y no le queda más que apoyar en este caso al que supuestamente está más fuerte, que es Daniel Novoa. Pero todo empezó, amigos, con unas declaraciones de Rafael Correa, porque en un programa, que vamos a ver un poco de ese extracto, en un programa, en los programas que ahora mismo tiene Carlos Vera, era su manera, me parece, sale publicidad del gobierno, sale publicidad impulsando la situación del pago de las planillas de luz que quiere hacer el gobierno en los meses que son de campaña y también por unos préstamos que ahora mismo da el Minubi. Por eso, Correa manifiesta de que, bueno, de que es un servil de Novoa. ¿Qué dice en la publicación? Como ustedes ven ahí. ¿Quieren entender por qué Vera es tan servil a Novoa? Simple, vean los auspiciantes públicos, dice. Minubi y el Nuevo Ecuador. ¿El dinero del Estado está gastando, del Estado gastado en esta cloaca? Le dice, wow, se me insultó directamente. No olviden también los auspiciantes privados. Claro, automotores, anexos, Nissan, banco bolivariano, electrocables, tubos pacíficos. ¿Quién va a auspiciar a un descalificado, como Vera, por simple publicidad? Ahora vamos, dice, sí, tratando de decir de que, claro, o sea, la mayoría de estos grupos son de los grupos privados, de los que apoyan a la derecha, entonces necesitan impulsar a sus comunicadores, digamos. Eso es lo que más o menos. Pero acá arriba el tema entra bastante directo. Hace una denuncia también contra el gobierno, donde manifiesta de que, por ejemplo, estaría el gobierno de Novoa apoyando con publicidad, tanto del Minubi como de, también, hay una publicidad también sobre los, directa del gobierno sobre las planillas eléctricas que el gobierno piensa perdonar, no perdonar, sino regalar por la situación de los apagones. Ahora, pero hay que entender una cosa, o sea, no solo publicidad aquí en el canal de Carlos Vera, se ha visto, se ha visto en algunas otras radios, ¿no? O sea, no solamente aquí, hemos visto en algunas otras radios, en unos otros canales, porque el gobierno, o sea, lo puede hacer donde él quiera, poner publicidad, eso es cierto, puede hacer donde él necesite, con el presupuesto de publicidad, pero lo hace específicamente, al parecer, un poco más, tal vez, con estos gobiernos que, perdón, con estos comunicadores que apoyan cada vez más a la derecha, un gobierno que ahora mismo, en este caso de Novoa, un gobierno que está siendo muy, pero muy descalificado por la situación de los problemas energéticos, económicos y de inseguridad, que hasta el propio Vera mismo ha criticado a Daniel Novoa. Pero, o sea, por un lado es como que te critico, pero por el otro lado también recibe tu dinero. Se toma en cuenta este, este, se puede decir, esta acusación de Vera, también porque él le reclamó a Rafael Correa, porque el hombre, quieran o no, es popular, el hombre lo ve mucha gente, ¿no? Y es claro que siempre cuando hay una pelea entre estos dos personajes, tanto de Vera como Correa, se crea siempre una tendencia y llama la atención, porque sí tiene una audiencia también grande, Vera. Pero hubo una respuesta de parte de Carlos Vera sobre esta situación. Vamos a escucharla. No quiero dejar de llamar la atención de ustedes sobre un comentario que me pasaron, porque yo no lo leo, que hizo el corrupto de Rafael Correa, quien califico como se debe calificar en mi cuenta de Twitter, y no voy a repetirlo por consideración a los oyentes de la radio, aunque no sea nada impublicable lo que dije, es simplemente cierto. Quiero ir al fondo de la maldad de este tipo tan perverso e infeliz. Se muestra indignado por lo que llama una actitud servil mía con el presidente. Yo apoyo ciertas cosas del gobierno y lo seguiré haciendo sin duda, así como he combatido otras antes que ninguno que no quieren ver. Oye, estoy tranquilo. Bueno, me llama, de paso me asiente, porque otras veces me ha dicho de delincuente para arriba, ¿no? Ahora me dice que simplemente soy un descalificado. Pero esa no es la sorpresa, ni esa es la novedad, ni eso me hace daño, ni me hace mella, ni temo, ni me disminuye a la vez. Me crece. El tipo enumera los auspiciantes que tengo en ver a su manera y dice que cómo es posible que las firmas que cita ahí me auspicien. Y es tan ignorante que cita como auspiciante al Midubi. El Midubi no es mi auspiciante. Lo menciona Ambienza, un auspiciante privado que también lo es del programa de radio, como parte de un programa que tiene con el Midubi. Y luego cita a las otras cinco empresas que me auspicia. Una sola es del gobierno. Dice o da a entender que es el gobierno que me mantiene porque tiene dos auspiciantes. Tengo solo uno, primero. Segundo, a mí me mantiene mi trabajo. Yo no soy un mantenido como él, que lo ha sido toda la vida. Y salvo cuando estuvo de paso en el Ministerio de Educación, de donde salió mal porque lo sacó Eduardo Peña Triviño, nunca tenía un trabajo conocido, estable, bien remunerado, que no sea ser protegido de RT Televisión en Rusia. Rusia Televisión significa eso. Y una cantidad de amigazos narcos y corruptos. Los periodistas honestos vivimos de los auspiciantes, es decir, de la gente que compra espacios de publicidad en los programas nuestros, para que a través de la audiencia que convocamos, se promuevan sus servicios y sus productos. Gente que de paso, en mi caso, no tiene ninguna injerencia sobre el contenido. Cuando ha querido dar una opinión, siempre ha sido receptivo y lo soy, lo he sido y lo seré. Jamás han sido impositivos. Nunca. Si alguna vez alguno pretendió eso, lo tuvo muy claro y o no adquirió un compromiso comercial o se retiró. Bueno, por ahí fueron las declaraciones de Carlos Vera. Pero hay que entender una cosa también, de que, claro, aquí este... Rafael Correa está hablando directamente de su pactaje, de los ingresos que tiene él por su programa. Entonces tenía que, así no quiera, Carlos Vera tenía que haberse pronunciado, defendiendo, obviamente, a sus auspiciantes, para aclarar también cómo es... cómo es también el financiamiento que él tiene, ¿no? Para su programa. Pero bueno, esos auspiciantes, vamos a ver si los tenemos por aquí. Rápidamente vamos a ver una ventana. Bueno, aquí estamos en el programa, desde que se nos termina el tiempo también, el tiempo que tenemos aquí. Aunque podemos hacerlo más largo al video, pero no queremos llegar. ¿Por qué? Aquí tenemos lo que es el programa de ver a su manera. Ustedes pueden ver ahí es donde él hace programa de entrevista a autoridades y así sucesivamente. Específicamente, la publicidad a la que se refiere... Rafael Correa, bueno, ahí tenemos unos auspiciantes, Banco Bolivariano. Bien, inclusive no tiene nada de malo. O sea, él puede tener los auspiciantes que él quiera. Pero enseguida llega también la publicidad. Bueno, aquí tenemos una de Claro. Y por aquí esta es la del gobierno sobre las planillas en diciembre, enero y febrero. Como ustedes pueden ver, en cuanto a puerto estamos saliendo adelante y lo reconocemos. Así que consumo de luz, supera los 180 watts. En esos meses tu planilla será gratuita. Lo que ha dicho el gobierno de Daniel Novoa. Y de ahí entra una, justamente, terminando esa, entra una sobre del Midubi, la que también se hace referencia, donde hay unos préstamos ahora mismo en el Midubi, como ustedes pueden ver, Midubi. Y esa es la que le reclama también Rafael Correa a Vera por esta situación. ¿Qué es eso? Sobre la publicidad que estaría enganchada también con el Midubi. Bueno, lo que dice que está confundido también ahí. Interesante, amigos, estas discusiones. Pero bueno, ustedes también, ¿qué opinan? Dejen su comentario y nos vemos en la próxima. Saludos.